G-Luminati Guasso Montana G-Z-K exclusive G-Z-K Al abuelita underground G-E-T-A G-E-T-A A su güila le pelo las tetas Le di marihuana y se puso coqueta Que la lleve a otro planeta Primero la tolla y después se lo meta Sabe que soy real, que yo no soy feca Nos fuimos en el viaje Como Shakira en bicicleta Con un tarro 115 me llevo a las putas de 20 y de 15 De cucharas suelen vestirse Me llaman para divertirse Ya que solo encima de mi ella puede venirse Temprano usted tiene que irse Si falta el respeto Usted puede morirse Con un tarro 115 me llevo a las putas de 20 y de 15 De cucharas suelen vestirse Me llaman para divertirse Ya que solo encima de mi ella puede venirse Temprano usted tiene que irse Si falta el respeto Usted puede morirse Compro un tarro y a todos a tollo Ella quiere tus y también quiere gorro Sabe muy bien que no me enamoro, que no me enamoro Mis prendas en oro Quieren guerra Quieren guerra mi hermano corro Si los he visto llorando gritando socorro Quiero 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 Temprano usted tiene que irse Si falta el respeto Usted puede morirse Con el tarro 115 me llevo a las putas de 20 y de 15 De cuchara suelen vestirse Me llaman para divertirse Ya que solo encima de mi ella puede venirse Temprano usted tiene que irse Si falta el respeto Usted puede morirse Amorita underground J. Illuminati We all drop niggas J. Illuminati Tess linea A. B. Tess linea Envuorosa